Vamos a enviarle por acá otro poquito tema y es algo que dice Este copa es sinaloense, su historia me puede relatar Él se fue para otro lado, para sus sueños lograr Ahora es un hombre completo, él es hecho en Julián Marcos Valdés es un hombre que nació en esta fecha En el día 10 de agosto, en el año del 80 Su padre lo que más quiere, y su hija es su riqueza Antes de llegar a Texas, vivía en Julián Él se cruzó al otro lado, para ponerse a trabajar Con sus sobrinos yo quiero, a él le gusta conorrear Quiere mucho a sus hermanos, a su carnal Ellos son cuatro por todos, destrozando los papás Quiere salir adelante, baila su tierra natal De mis mejores amigos, soy el amigo Tapia El compa Junior Quintero, que siempre conmigo jala El corban y el compa güero, mis amigos de parranda Soy un compa toda, como me traje en los tratos Me gusta escuchar corridos, así dice el compa Marcos Tal el señor de las ganas, se despide el escuchando Música Música Gracias.